Bueno, buenos días compañeros, nosotros vamos a hablarles del aparato excretor y somos el equipo conformado por Alejandro López, Oscar Osuna, Lizeth González, Juan Álvaro y la seguidora Regina Vizcarra. El aparato excretor también es conocido como el aparato urinario y está conformado por cuatro órganos principales, que van a ser los dos riñones en donde se produce la orina, que están conectados con dos ureteres, que es el tubo por el cual pasan la orina a un reservorio temporal, el cual se me gira y que está conectada también a la uretra, que es por donde se expulsa la orina. Y bueno, dentro de sus funciones, bueno, así es como se vería más bonito. Dentro de sus funciones está la eliminación de desechos metabólicos, esto, bueno, en los riñones es en donde se conservan líquidos y electrolitos y se producen los desechos metabólicos. Los riñones son vascularizados y también esto ayuda a la regulación y la conservación del volumen y la composición del líquido extracelular del cuerpo. Es muy importante mencionar que con ellos se puede mantener un nivel entre lo ácido y lo básico. Cuando los líquidos son, los líquidos del cuerpo son muy ácidos, se producen, se cretan, los riñones se cretan hidrógeno y cuando son muy básicos, alcalinos, se cretan carbón. Bueno, pues seguimos el orden que tomamos al principio sobre cómo estaba conformado el aparato del excretor. Después vamos a empezar con los riñones, son dos y morfológicamente presentan como forma de frijol, de agua, son relativamente pequeños, miden aproximadamente dos centímetros y se encuentran en la parte media de la espalda. O sea, por aquí estarían los riñones. Funcionalmente se encargan de liberar las circulación sanguínea, de filtrarla también, la sangre, y de preparar las sustancias de desecho. Al igual que otros órganos que ya habíamos visto, el riñón también se separa en algunas capas. Este es un esquema como un poco, pones un dibujo de cómo luciría en vivo y pues presenta una cápsula que sería todo este enmante. Una corteza, aquí la podemos ver, y una médula. Cada una se va a diferenciar a partir de los componentes que la integran. Bueno, aquí sería un riñón de rata, visto a 4X, está muy lejos, y lo puse por el que se pueden distinguir las diferentes capas que ya mencioné. Todo este margencito sería la cápsula. La corteza sería esta parte que presenta una tonalidad más intensa. Y la médula sería esto que presenta una tonalidad más tenerosa. Y pues bueno, si hiciéramos un zoom a la corteza, perdón, a la cápsula, que está delimitada por estos puntitos, podríamos notar que se encuentra, fue formada por tejido conectivo. Aquí se ven algunos núcleos de células, que serían fibrositos, y se ven las fibras de colágeno. Igual, si hiciéramos un zoom a la corteza, pues podríamos ver que está conformado por algunas estructuras, como corpúsculos renales, aquí no se ve, y tubulos contorneados, que son estos. Y bueno, la coloración que presenta es debido a que contiene alta densidad de capilares sanguíneos. Aquí podemos ver uno, aquí podemos ver otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Y en comparación de la médula, pues la médula no presenta alta densidad de estos capilares. Bueno, el riñón tiene una estructura funcional denominada nefrona, y cada riñón presenta alrededor de 1.2 millones de nefronas. Se encargan del plasma, del entrar el plasma sanguíneo y la producción de orina. Puse este diagrama, porque ahora que ya conocemos que tiene tres capas, las nefronas se dispersan por tanto la médula y la corteza. Estructuralmente, las nefronas presentan un glomérulo, tubos contorneados, una cápsula de Batman y una asa de Kerner, que vamos a exponer más adelante. Algo que me gustaría recalcar de una vez, que se va a exponer más adelante, es cómo va a estar conformado para la médula. A partir del burofúsculo, que se va a explicar un poquito más adelante, va a partir el tubo contorneado proximal, después va a tomar parte importante el asa de Henle, y después vamos a seguir con el tubo contorneado distal, que va a terminar en un tubo conector, que va a terminar dando cuenta de la peli renal y el uretro. La tuña del coincide de Henle. Bueno, ahora vamos a empezar con la primera estructura de la nefrona, que son los glomérulos, y son esta parte de aquí. Los glomérulos se encuentran, si recuerdan la leoposición anterior, se encuentran en la zona de la corteza, y es el elemento principal del corpúsculo renal. Toda la estructura, toda, toda, toda esta circunferencia gigante, es del corpúsculo renal. Entonces el glomérulo es toda la parte interna, y está conformado por ciertas células, principalmente capilares penetrados, células endoteliales, matriz mesangial, conformada por células mesangiales, igual se van a explicar más adelante. Y, bueno, aquí puse esta imagen, delimitando también con líneas, con puntitos, lo que sería el corpúsculo renal. Al ser toda esta estructura del corpúsculo renal, pues este sería el glomérulo, y este es un capilar menstrual. ¿Tienen como dudas sobre...? ¿Cuál es el capilar? ¿Van a dejar? ¿Van a dejar? ¿Van a dejar? ¿Van a dejar con la A? ¿Esto? Bolitas de luz. Son los capilarios penetrados. Este es el glomérulo, y todo, 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 todo esto se le llama corpúsculo renal. ¿Sóbal la urea? Aquí pues continúa la estructura de la nefrona, y los tubos que igual se van a explicar hace rato. Bueno, pues el glomerulo como ya mencioné Tiene varias células que lo caracterizan Y una de ellas son las células endotiniales Que se cargan de la filtración del plasma Y son estas Se ven ya un poco, el núcleo se ve como muy compacto Como muy aplanado Y otras de las células son las células mesangiales Ah, perdón, antes, antes, antes Antes de pasar a las mesangiales Las células endotiniales siempre van a estar En la parte periférica del capilar Pero por dentro O sea, este es todo el capilar Entonces se va a encontrar aquí Y ahora sí, las células mesangiales Se encuentran en una estructura que se llama matriz mesangial Y pues se encargan en combinación De darle como sostén a todos esos capilares Las voy a mostrar aquí De hecho, en las tensiones se ven más los núcleos Que en sí, toda la matriz Y la célula grandota que ven allá Que se denomina podósito Pues podría ser como la célula más importante De este... Bueno, podósito Se pueden dividir en dos partes Bueno, no sé cómo se dividen ellos No, no, no dividen ellos Se forman la osa visceral de la cápsula de Walkman Igual vamos a hablar de ella un poco más adelante Y envuelven a la membrana basal Que cubre completamente el capilar Se han estrado Y bueno Aquí está el capilar Aquí está la membrana basal El capilar, la membrana basal Y estos son los podositos Presentan unas ramificaciones Que son células muy grandes Bueno, estas ramificaciones Son como tantas Que se llegan a formar Unas estructuras Muy, 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 muy pequeñas Denominadas pedicelios Y estos pedicelios Se encargan como de que No pasen proteínas O partículas grandes Al momento de que se realice El proceso de excreción Por ejemplo Aquí En esta ranura Tengo entendido que Cada dos pedicelios Se deja esta ranura Bueno, se crea esta ranura En donde pasan todos los Elementos que van a ser desechados Y bueno Ahora sí Ya que conocemos Más o menos Las células Que integran al glomérulo Todas estas estructuras Todas estas bolitas Son los capilares Penestrados Y pues dentro de estos capilares Podemos encontrar El nitrocitos Que son los rojos Y ya todos los conocemos Y Aquí sería La célula endotelial Recuerda que siempre estaba En la periferia Del capilar Pero por dentro A diferencia de los podocitos Que se encuentran por fuera Y este podría ser un podocito Y eso también Bueno Antes de pasar A la siguiente Aquí podemos encontrar Unos núcleos De células Metanciales Y pues la matriz No se va a notar Muy bien Porque tengo entendido Que solamente Se ve con otras técnicas De hecho Esta técnica No es Más oxígeno Es una técnica De ciclo Y bueno Ahora si Recuerdan que Al principio Teníamos esta estructura De la corona Obviamente más larga Y que Alaría que todo esto Era el corpúsculo renal Entonces La parte que Denimita a este corpúsculo Se le denomina Cápsula de Walkman Y está dividida En dos Esa sí es Que está dividida Es la primer capa Que sería esta Está formada A base de Epiterio Clano Cifle Y es la capa Parietal Y la segunda Capa Que sería esta Y que Está formada Por los Podocitos Es la capa Visceral Entre dos Capas Hay un espacio Que se denomina Espacio de Walkman Que es este Y se encarga De almacenar Las sustancias De desecho Por un Un periodo Corto de tiempo Para después Pues proceder A la filtración Y pues ¿No? Y pues Aquí también Sí Que Represente La persona Que se me regresa A la filtración Perdón De aquí De la De esta Espacio de Walkman Es donde Va a transferir Los Los Fluidos Al Cúbulo Contorneado Proximal Esa es la Continuación Y pues Ya esta Imagen Ya en corte Histológico Pues podemos Ver las Diferentes Células Que ya Reconocimos También En un tejido Y la Cápsula De Walkman Y el Espacio De Walkman Y pues Estos Que son Los Podocitos Delimitan La segunda Capa Que es La capa Listeral Y este Tejido Y este Epiterio Plano Simple Pues Representa La parte Parital Tienen Como dudas Sobre Esto Continuando Con las Partes Estructurales De la Neatrona Vamos A tener Como bien Les comentaba El Fluido Corpúsculo A ver Con el Túbulo Contorneado Proximal Que este Va a ser El encargado De reabsorber El mayor Porcentaje Posible Tanto De agua Un 70% Y de Diferentes Solutos Como va a ser El Sóleo El Cloro Este Tanto De tubulo Contorneado Proximal Como El Están Se van A ver Rodeados O conformados Por un Epitelio Cúbico Simple El cual Va a tener Las Características Culturales Reabsorbentes Y van A ser Utiles Para Diagnosticarlos Debido A que En este Caso En el Dominio Aplicar Se va Aplicar En el Dominio Oficial Del Túbulo Contorneado Proximal Se van A presentar Un borde En forma De cepillo Que se va A ver Compuesto Por Microvelocidades Aunque No se Canse A observar Ambiente No se Cerca Aquí Todo Esto Rosita Van A ser Para Microvelocidades Y Otra Característica Va a ser Que En el Dominio Vasolateral Como Bien Sabemos Va a ser El contorno O Lo más cercano A la parte Externa Va a ser Va a tener Va a contener Respliegues De la dana Plasmática Entre estos Respliegues Se van Encontrar Vitocondias Que Yo La verdad No pude Percibirlos En Un En En Una Finción De la Tocinio Asina Pero En Un Microscopio Electrónico Se Verán Como Pequeñas Ediciones En Lo que Es la Parte Del vasolateral Y Las Mitocondias Que van a ser Abundantes Otra característica Importante Son La Presencia De Tuburo Vesículas Aticales Que se van A ver Como Si estuvieran Dividiendo La Parte De La El Cytoplasma De Las Células Y Las Microbiosidades Y Los Somos Que Van A Hacer Estos Puntitos Más Densos Se Ven Y Estas Dos Estructuras Van A Van A Conformar Un Mecanismo De Endocitosis Endocitosis Y Degradación De Proteínas Aminoácidos Después Del Tuburo Contornado Porcional Vamos A Continuar Con El Astana De Hende Como Explicaba En El Esquema Y Esta De Hende Solo Va A Reabsorber Un 15% Del Agua Filtrada Y Un 25% De Otros Filtrados Se Va Ver Compuesta Por Una Rama Ascendente Y Otra Descendente Y Cada Una De Estas Ramas Se Va Ver Compuesta De Un Segmento Grueso Y Un Segmento Pino La La Rama Descendente Gruesa Va A Ser La Continuación Del Túbulo Contorneado Proximal Y Las Diferencias De Esta Van A Ser Con El Túbulo Contorneado Proximal Va A Ser Que No Va A Tener Tantas Microvellosidades Casi No Se Pueden Ver De De Hice La Microveosidad Y Se Sabe Un Poquito Más Dresa Comparación De Las De Los Segmentos Finos Que Les voy A Comentar Estas Serían Las Más Dresas Que Van A Contar Con Algunas Láminas Y Mitocondias En Citoplasma Ya Después Este Segmento Descendente Grueso Se Van A Conectar Los Dos Segmentos Ascendente Y Descendente Fino El Ascendente Fino Va Ser Impermeable Al Agua Y Por Lo Tanto El Descendente Fino Va Ser Reabsorbente El Cual Se Va A Conectar Con El Segmento Ascendente Grueso Que Va A Continuar Con La Formación Del Túbulo Contorneado Distal Las Diferencias Van A Ser Que En Un Momento El Descendente Grueso Se Va A Ver Se Va A Estrechar Viéndose Mucho Más Delgado Y Dando A Notar Más Los Haces De Luz Estos Segmentos Finos Se Pueden Confundir Con Capilares Sanguíneos Debido A Su Tamaño Y Pues La Diferencia Lógica Va Ser Que Los Capilares O Los Vasos Su Van A Tener Matías Dentro Y Las Ramas No Aquí Les Presento Un Corte De La Octitulinar Donde Se Pueden Apreciar Mejor Las Ramas Finas Del Asa Que Algo Que Me Falta Mencionar Es Que En Las Ramas Finas Al Momento De Que Se Estrechan Las Células Se Vuelven Un Poco Más Aplanadas Y Estas Serían Nuestras Ramas Linas Y Aquí Tendríamos Un Tú Colector Que Voy a Explicar Un Poco Más Adelante Aquí Es El Tú Colector Y Como Se Ven Los Evites De Aquí Vamos A Tener Vasos En De Nuevo Como Bien Les Decía La Continuación Del Larsa De Heming Va Ser El Túbulo Contorneado Vistal Y Este Va Tener Una Capacidad De Absolvence Menor A Uno Que De Todas las Demás De Esto Va Reabsorber Un 7% Del De Sol sus características van a ser un epitelio cúbico simple pero en este las células cúbicas van a ser más cortas y van a carecer del borde en cepillo llamativo o sea no van a tener las microdiversidades igual van a tener una ventana plasmática con pliegues y van a contener mitocondrias y otra característica es que se pueden observar en algunos cortes aquí tenemos los diferentes de tanto el túbulo contornado estal como el túbulo contornado proximal que siempre se van a ver adyacentes al corpúsculo organal se puede observar claramente que en este tenemos un poco más gas de luz el túbulo contornado estal entonces en el túbulo contornado proximal vamos a tener esta suerte de oxita como les dije va a ser en forma de cepillo aquí se observa la mácula densa la mácula densa va a ser una en la mácula densa va a ser cuando las células del túbulo contornado distal se extiendan un poquito se alarguen pareciendo células idénticas y se junten esto indica la proximidad con el con la parte vascular del corpúsculo y pues esta es la imagen más común que tenemos para mostrarles claramente aquí se van a ver las vesículas que les comentaba se van a ver también en la parte apical y como si estuvieran antes del citoplasma y el borde en forma de cepillo y los abundantes isosomas que se van a ver en todo el túbulo contornado proximal se puede observar en el túbulo contornado distal también algunas vesículas pero en mucho menor proporción y sin isosomas notables ya por último el túbulo colector que va a ser este es mi esquerita que se va a ver compuesto por dos células diferentes, las células principales y las células intercaladas y como bien dice acá las células intercaladas van a secretar hidrógeno y carbonato y van a reabsorber el potasio mientras que las células principales reaccionen el sodio y agua y explican el potasio la principal diferencia de estas dos van a ser la coloración del citoplasma debido a que las células intercaladas van a presentar mucho abundantes mitocondrias y las células principales notantes las abundantes mitocondrias hacen que la coloración sea más densa aquí en esta imagen del microscopio electrónico se puede observar claramente como aquí hay abundantes mitocondrias en todo el citoplasma y en este no, por lo que podemos ver al menos aquí en la imagen de arriba como bien les decía las diferencias que son las mitocondrias en el citoplasma y la coloración y pues este que tiene menos se ve una coloración más blancuzca en el principal y en el acero intercalada se van a ver un poquito más de ese color bueno, con coloración y igual hay más tú los colectores que van a presentar las células principales y las intercaladas en esto una célula intercalada podría ser esto tiene una coloración más fuerte y esto podría ser una célula principal siempre va a haber más células principales y células intercaladas bueno esta es la composición de las capas pero generalmente los conductos descriptores renales que vienen siendo la pelvis renal los uréteres la vejiga y la uretra que son los conductos descriptores renales y esa es la composición general ya en cada órgano ahorita bueno en cada conducto y el órgano de la vejiga se va a especificar la capa de cada uno de ellos se compone la capa más superficial o pegada a la luz del conducto se compone por epitelio transicional o también se llama agurrotelio y una capa submucosa seguido de una capa submucosa que el tejido conjuntivo dentro que puede presentar este vasos limpáticos o vasos sanguíneos y también puede presentar glándulas después sigue una capa muscular externa que puede presentar dos o tres capas de tejido bueno de músculo liso y pues se pueden se le denominan longitudinal y circular y por último o la capa más más externa que sería que sería una capa cerosa tormenticia que pues ya sabemos que está hecho un tejido conjuntivo laxo y puede presentar un epitelio plano simple o no y también aquí se presentan abundantes los sanguíneos bueno seguido de lo que es la última parte del riñón la parte más inferior del riñón que viene siendo el túbulo colector estos desembocan en cada uno de los cálices de la pelvis renal la pelvis renal es como la estructura o la parte principal de superior de los curéteres y van a funcionar como una embocadora de un embudo para donde van a pues va a introducirse la orina del riñón de la parte pues ya que viene proviene del riñón tiene unos cálices mayores que vienen siendo como primeras ramificaciones por así decirlo y la unión bueno la cada cálice mayor se vuelve a dividir en dos o tres y eso se le llaman se le denominan cálices menores que aquí es donde la terminación de los de los médulos van a estar introducidos aquí en cada uno de ellos hay una característica de estos que no presenta las glándulas bueno la capa sumucosa digo la mucosa la más pegada a la luz del del conducto está compuesta por un epitelio transicional o como ya lo mencioné que se le denomina grotelio seguido de una capa sumucosa que es una capa muy delgada del tejido conjuntivo denso y una capa muscular externa que en este caso se presenta una capa muscular longitudinal y otra circular y por último una capa de la adventicia que es un tejido conjuntivo laxo y aquí se presentan abundantes vasos sanguíneos lo más abundantes serían velas bueno y este es un este es un corte de de la pelvis renal donde pues aquí se presenta la la rotadora que le decía que es como tipo embudo y aquí viene presentando cálices mayores como este y ese y pues aquí hay una imagen más adelante nomás aquí es para funcionar la estructura pues que se vendría siendo el epitelio transicional y ya pues las demás capos bueno esto es un corte longitudinal de riñón de mono a 2x aproximadamente donde pues se ve que este conducto que viene por aquí es los ureteres o el ureteres y donde aquí se empieza a enchanzar o como se empieza como la forma que ya hacía embudo y pues si hacemos un zoom en esta parte logramos ver aquí un epitelio transicional que es el denominado rotelio después seguido de una de una capa de tejido conjuntivo densa y pues no se logra extender muy bien aquí el color porque si cambia un poquito el color en la computadora pero esta capa se ve un poquito más intensa y que viene siendo una pequeña capa de músculo liso y pues es el por último tejido conjuntivo laxo que viene siendo la capa salvo y podemos ver que se presentan diversas venas y después pues seguido de la pelvis renal siguen los letres que están conectados la pelvis renal y seguido el producto renal y pues prácticamente se encargan de llevar la orina desde los leñones hasta la vejiga hasta la vejiga y el rotelio que se presentan y al igual que la pelvis renal es una capa permeable o muy poco permeable también con la ayuda de contracciones peristáticas ayudan a que pues que vaya depositando la orina desde los leñones hasta la vejiga y se comparte de manera fina y delgada debido a que pues tiene que adaptarse a diferentes formas que de acuerdo al volumen de orina que se vaya depositando a la vejiga tampoco presenta glándulas y las capas este de este para disimitar este conducto pues al igual que es muy parecido a los a la pelvis renal debido a que pues están conectados o sea están es casi la misma estructura pero y presenta el orotelio como ya se mencionó en la capa mucosa en la sumocosa presenta una capa muy delga de tecido conjuntivo denso a veces esta se omite a veces no hacen referencia a ella solamente se brincan de la mucosa la muscular porque no es como que una capa muy como que muy se diga muy muy gruesa o muy distintiva del conjuntivo denso entonces a veces lo omiten pero en este caso si la ponemos después sigue la capa muscular externa en este caso se presentan tres como tres subcapas por así decirlo dentro de la capa muscular donde una es longitudinal terna otra es circular y la otra es longitudinal externa ahorita se los explico hace un poco más y por ahorita una capa adventicia que ya como sabemos que es tejido conjuntivo laxo y se presenta dos sanguíneos como venas en este caso también a veces se dice que presenta una capa cerosa pero este yo leí que a veces le dicen que es cerosa porque como este conducto se encuentra muy pegado al peritoneo de la cavidad abdominal a veces sale como que ese peritoneo este ese peritoneo sale como la estructura del corte entonces a veces lo mencionan como capa cerosa por el peritoneo que presenta el corte el peritoneo es una capa cerosa la capa cerosa se nombra debido a lo que vaya componiendo este es un puerto transversal de un humano adulto a 5x aproximadamente con hematoxilina ocina y pues podemos observar el epiterio transicional después tejido conjuntivo denso que se nota una coloración más como más rosa fuerte o rojizo y después sigue en la capa muscular que viene siendo toda esta donde le mencionaba que eran tres como subcapas por así decirlo dentro de esta de la capa muscular es la longitudinal la más interna y aquí podemos ver la longitudinal digo la circular si se da cuenta que la longitudinal se distribuye de manera como en grupos de células y no como las circulantes como por decirlo rodea todo el conducto y se encuentra distribuida así de manera larga y otra vez seguida de otros como grupos de músculos de 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 aquí 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 también se encuentra como que otro grupo de tiras musculares y ya por último una capa de tejido conjuntivo denso que sería la capa beneficia y pues aquí se presentan venas y aquí también podría acceder a otra vena serían a un irregular del vaso sanguíneo este esta la nominación esta que le dan de longitudinal y circular no es así como se ve en el corte porque pues si le decimos que estos grupos de fibras musculares longitudinal no están de manera longitudinal distribuida de manera longitudinal en el corte sino que se le denomina así porque como están en la estructura general del conducto o sea estas fibras a este músculo se distribuye de manera como paralela así decirlo al conducto y estas fibras de músculo liso se distribuyen de manera que rodean al conducto bueno luego tenemos la vejiga que es un órgano distribuible y funciona como un reservorio de la orina se ubica en la cavidad pélvica posterior a la síntesis cubiana y va a presentar igual el urotelio cuando la vejiga está relajada van a poder tener hasta 10 capas de células y pliegues y cuando está en distensión estas capas se pueden reducir a ver hasta como 3 y pues no se ven los pliegues aquí en la otra imagen en la capa en el urotelio hasta arriba tenemos estas células que pueden ser vinucleadas y son abombadas como en forma de cúpula que son las que cuando están distensión se pueden llevar a en lugar y sí ok la capa esa fue la capa mucosa y luego presenta la capa laminar propia como podemos ver ahí la capa laminar propia ya hemos hecho aquí en este giro laxo perdón disculpenme eso está mal escrito es capa laminar propia bueno es una capa que se llama lamina propia no laminar propia no se equivoquen yo y y luego tenemos por ejemplo en esta imagen se ven venas con elitrocitos y la capa submucosa que habíamos dicho que era tejido con puntu y luego tenemos la la capa muscular que como mencionó Juan también se divide se subdivide en interna longitudinal medio circular externa longitudinal y al final podemos ver una capa de los adventicios con la imagen por favor y aquí se puede ver un poco mejor el brotelio el tejido combustivo y las células que les mencioné anteriormente ya bueno ya para terminar vamos a hablar sobre el último órgano del aparato escritor este órgano es lógicamente el conducto escritor de la orina este se entiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo el meato urinario es el orificio por donde se discuta la orina bueno en ambos sectos realizan un funcionamiento pero sin embargo existen algunas diferencias que es indispensable recalcar bueno primero tenemos la oretra femenina esta oretra es pequeña y alrededor de 3 a 4 centímetros el epitelio de la capa mucosa de la oretra femenina es muy variado pero predomina el epitelio clave certificado por lo general cerca de la vejiga podemos usar epitelio transicional y posiblemente en algunas zonas epitelio clínico certificado o pseudo certificado a menudo se encuentran glándulas intradeteriales de secreción mucosa estas glándulas se llaman glándulas de litre de dos litres por el nombre del maestro que lo que se escuche de dos litre aquí ya como está viendo unos cortes transversales de la orietra femenina la capa mucosa tiene epitelios variados la lámina propia está compuesta de tejido con motivo laxo y las glándulas de litre se encuentran dentro del epitelio en el esquema se puede ver una glándula aquí y estas glándulas secretan moco que lubrica al epitelio y también hay por ahí que sienten como protección para el tejido por la decoración de la orina que es muy correcto para que no se vea el tejido la capa muscular está como este de musculo igual que las demás capas pero este musculo está como recubierto por una capa de musculo estrado esquelético este musculo estrado esquelético tiene el nombre de cinta este es como el candado para que se detenga el orina es el que hace la corrección y luego tenemos a la bureta masculina esta bureta es un poco más grande mide aproximadamente entre 20 y 25 centímetros esta está repartida en tres elementos es la bureta puntática es la que recorre la porostata la bureta membranosa que atraviesa la forma cubrofenital aquí tiene forma cubrofenital el músculo estrado esquelético que sí son los espítulos y luego tenemos la bureta escomposa que recorre el cuerpo escomposa del pene y el glácer la bureta escomposa en su capa mufosa tiene brotelio brotelio como le digo a unos compañeros del sepiterio transicional la lámina propia está conformada aquí con un tipo laxo para que los niveles colesados con un tipo de capilar sanguíne también cuando realizamos un corte de la bureta podemos observar algunos los conductos reguladores que no entran en la parota pero se pueden llegar a ver ahí ahí también se ven algunas glándulas las glándulas nostraticas son las que se encargan de líquidos seminales y se llama la capa de músculo listo la bureta membranosa la empaca con cosa de esta bureta está compuesta por vinterio cilindrico santificado o sedo santificado la lámina prostata igual que un tipo laxo la capa muscular es musculolito y al igual que en la bureta femenina el musculolito está revestido con un estrado esquelético que este forma los esquintos que igual tenemos que son los candados con patenitos y ya por último tenemos a la bureta esconcosa la capa mucosa y la oretra esconcosa encontramos el vitilio suvenido estratificado o seamos destratificado como en la capa membranosa en la oretra esconcosa también encontramos las gran unas delitos y como para poder diferenciar entre la oretra esconcosa y la oretra femenina es una gran diferencia que en la oretra esconcosa no encontramos músculos porque el edificio de la uretra que es puro tejido conjuntivo denso si pueden apuntar ahí en la vejiga que pues como vimos que tiene los dos canales del uretel y la uretra toda esa área se conoce como trígono y que también controla la misión que pues es como cuando ustedes tienen ganas de ser tipi y se aguantan es el espinter que se marcan bien gracias